Bienvenidos una vez más a mis tutoriales de maquillaje. Hoy maquillaje glam, correctivo con aerógrafo o airbrush, nuestra modelo Daisy. Y este es todo el material que voy a utilizar hoy. Voy a utilizar el aerógrafo de la marca Dinair y las bases de MAC y algunas otras cosas como lo pueden estar viendo en nuestro tutorial. Esta es su piel al desnudo. Esta es una técnica como ya lo dije anteriormente en el otro tutorial que es un poco seca por la cual yo le voy a hidratar antes de aplicarle las bases muy bien esta crema que es súper hidratante y lo voy a hacer por toda la cara. De la marca L.A. Girl, el color Creamy Beige, lo voy a poner en los párpados móviles para que sirva de base o corrector a las sombras. Y antes de que este se seque, le voy a quitar toda la humedad y todo el exceso de producto con la esponja húmeda y el ventilador. Ahora vamos a utilizar el aerógrafo. Yo estoy utilizando de la marca Dinair y el color es champaña y es un color básico para todo el párpado móvil. El éxito de esta técnica que no se te chorree es movimientos circulares y una separación correcta entre el aerógrafo y la piel. Mira cómo lo voy haciendo, movimientos circulares. Ahora, con un color café claro, vamos a marcar el Cris. Recuerda que no estamos usando esténciles ni moldes, entonces debemos ser muy precisos con la aplicación. Mira la distancia entre el aerógrafo y la piel. Ahora, con un color dorado y el mismo aerógrafo, vamos a poner unas cuantas gotas y vamos a probar primero el color que salga el que nosotros estamos aplicando y que no tenga residuos de otros colores anteriores. Y lo ponemos justo en la bola del ojo. Ahora, con la base número NC15 de MAC, vamos a hacer las ojeras. Y para que el aire del aerógrafo no le penetre a los ojos, mira lo que yo te recomiendo. Una cuchara plástica. Le tapas los ojos y así puedes trabajar libremente la parte de las ojeras sin que la persona se fastidie o se le resequen los ojos. Ahora, con el color NC30, vamos a hacerle la piel a Daisy. Yo no quise editar esta parte para que tú veas naturalmente cómo es el movimiento mío en circulares y sectorizados. Es decir, si empezamos con el lado derecho, sigamos el lado derecho, no comencemos el izquierdo. Y así lo vamos haciendo hasta que logremos uniformidad en la piel. Una vez que tengamos este primer tono finalizado y completamente seco en la piel de Daisy, vamos a utilizar otro tono de base. Yo a ella le recomendé el NC40 para que así le hagamos el contorno de la cara y le cambiemos un poco la forma de ella redonda. Y vamos a comenzar con una línea desde la oreja hasta la mitad del pómulo. Como vas viendo en el tutorial, les recuerdo que para hacer este contorno con esta técnica debemos ser muy exactos. Yo les recomiendo que empiecen primero muy despacio para que ustedes lo vayan mirando, saber cómo va la aplicación. Y así no te equivoques. Porque les recuerdo que es una técnica bellísima para alta definición, pero es muy difícil de corregir y de difuminar cualquier producto. También le vamos a cambiar un poco la forma redonda y le vamos a marcar muy bien la mandíbula para que fotográficamente ella se vea más angular. La frente amplia también la vamos a mermar y le vamos a contornear la línea del cabello natural. Para el blush o colorete yo voy a utilizar un rosa pálido natural mate. También te recomiendo que le limpies muy bien las cejas como estamos utilizando Airbrush te garantizo que estaban cubiertas de maquillaje. Yo voy a seguir su línea natural ya que las cejas de Daisy son bien altas y amplias. Momento para el delineador. Esto es una cosa muy personal. Yo a Daisy que tiene las cejas altas y los párpados muy amplios le recomiendo siempre delineadores grandes y llamativos. Pero si a ti no te gusta y no tienes esta forma de ojo hazte el delineador que más te convenga para la forma correcta de tu ojo. Lo mismo pasa con las pestañas. Se las dejo a su elección. A algunas personas les gusta muy naturales a otras no les gusta ninguna y a otras les gusta muy llamativo. Para la línea del agua yo voy a recomendar un color claro natural café como lo vas viendo en el tutorial. Ya que su delineador y sus pestañas están dramáticas no recomiendo delineador negro en esta parte del ojo. Para la máscara la que más te guste yo estoy aplicando la personal de ella por eso se la estoy poniendo directo con el aplicador de la máscara. Y para iluminar voy a volver al color champaña de Dinair y con unas goticas le voy a poner en los ángulos exteriores de los ojos y un poco al frente en la nariz como vas viendo en el tutorial. Para los labios le voy a poner este tono rojo. Les recuerdo este es un look glam y si a ti no te gusta el rojo también puedes poner el color de tu preferencia. Ya puede ser nude, ya puede ser rosado. Es dependiendo del color de tu pelo y también de tu gusto o el gusto de tu clienta. Para intensificarlo un poco más porque quiere un poco más de drama y la cara y el estilo de Daisy aguanta con el color de su pelo yo lo voy a intensificar con este pigmento de MAC poniéndolo encima. Bueno amigos, aquí tenemos a nuestra modelo Daisy finalizada y así fue que comenzamos nuestro tutorial. Bueno amigos, esta profesional que les habla Gloria Pelo se despide hasta la próxima semana en otro fácil y rápido tutorial. Recuerda que me puedes seguir por Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest y también verme por Periscope mi website gloriapelo.com Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.